Estamos de vuelta con más información y las fiestas son parte fundamental de un cumpleaños y si son temáticas pues mucho mejor y por eso Alonso decidió celebrar el suyo al estilo del metro por lo que su pastel, la piñata y la decoración fue basado en este sistema de transporte vean. Cuando tu hijo es fan del metro y te pide su fiesta de cumpleaños así Bueno, pero ya nos dio curiosidad esta historia y para eso nos vamos enlazar con nuestra compañera Lisset González. Tú nos tienes Lisset más detalles de esta interesante celebración. Cuéntanos Lisset, buenas tardes. Buenas tardes Yuli, te saludo con gusto. El pasado quince de octubre Alonso cumplió tres años de edad y bueno la fiesta fue temática del metro ¿Por qué? Bueno, pues déjame contarte que obviamente él nació en plena pandemia y el metro pasa muy cerquita de la línea doce, esta línea dorada pasa muy cerquita de su casa. Él simplemente tiene que asomarse a la ventana y por ahí podía observar cuando pasaba el tren y es por eso que poco a poco empezó a agarrarle este gusto a el tren y bueno, estamos aquí con Alonso porque él nos va a presumir Alonso. Hola mi amor. Oye, a ver, presúmenos tus cosas de la fiesta. ¿Qué es? Cuéntanos. Miren, obviamente Alonso tiene tres añitos y evidentemente pues no habla completamente bien, pero mamá Cintia está aquí con nosotros también. Cintia, ¿Por qué el metro? ¿Qué fue lo que pasó con Alonso? Bueno, pues él nació en la pandemia y como no salíamos, nada más mi suegro lo sacaba aquí al patio y pues aquí pasa el metro de la línea doce. Entonces Alonso lo veía pasar y desde que venía dando la vuelta escuchaba como rechinaba la vía y empezaba a a a y le decíamos sí mi amor, el metro, el metro. Entonces desde ahí ya cuando lo logramos subir como que le daba mucha ansiedad y y desde ahí le ha gustado el el metro. El año pasado igual fueron sus dos años, pero igual por pandemia este pues solo estuvimos sus abuelitos, papás, y este y sus tíos. Y en este año que ya podemos hacer un poquito más de pachanga, bueno, ya aprovecharon. Y déjame contarte Yuli que el año pasado la invitación fue una tarjeta así como estas del metro de movilidad entregada precisamente, pero con el color azul que es de la línea dos. ¿Por qué? Porque cumplía dos años. Este año fue un boleto del metro y toda la temática también fue de color verde como la playera de Alonso porque es el color de la línea tres del metro. Así que imagínense de aquí hasta los doce años, bueno, pues después hay que agregar el el año A, el año B, para que también pueda festejar con esas líneas del metro, ¿Por qué no? Y todo es metro, todo es relacionado hasta la piñata y demás. ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dice tu familia? No, pues a su familia le sorprende porque nos dicen que es muy raro que a un niño le guste, le guste el metro, ¿No? Que quiera su fiesta, sí. Nos dicen, ¿Cómo no? De un personaje de alguna caricatura, de una película, pero no, él nos pidió del metro, y pues eso lo hace feliz. La piñata se la hice yo, las bolsas me ayudó mi cuñada, este igual los centros de mesa, la carpita nos ayudaron igual sus padrinos a adornarla, su abuelita le mandó a hacer su pastel, entonces pues todos, todos ahí ayudaron en la decoración del metro. Y aunque no lo crean, Alonso por ahí le ha contado a su mamá que cuando sea grande quiere trabajar en el metro, así que bueno, pues primero a darse sus vueltas porque eso sí, su abuelito es el encargado de llevarlo todos los días, por lo menos, a darle una vuelta al metro, así que él encantado en esto, y tiene de todo, miren estos carritos aquí, conmemorativos, tiene sus boletos, sus tarjetas de diferentes, y bueno, pues el año que viene, ojalá Alonso, nos invitas a tu a tu fiesta del otro año, ¿Sí? Dice que entonces pues bueno, pues hay que regresar, hay que regresar a la fiesta, y qué bonito que Alonso le encanta este tipo de cosas, Julie. Claro que sí, Lisset, a ver, pregúntale Alonso, ¿De qué va a ser su siguiente fiesta? A ver si vuelve a decir que del metro, vamos a ver. Oye, Alonso, tu fiesta de cumpleaños del otro año, ¿Vas a querer que sea del metro? Sí. Sí. Sí, ¿Ya ves cómo sí? Él dice que. Oye. No, bueno. Así que bueno, pues ahí está. Es mega fan, entonces, del metro, ya me lo imagino cuando sea grande de conductor del metro de la Ciudad de México, estaría excelente porque la verdad es que sería un muy buen conductor. Y bueno, pues también felicidades a la mamá, por supuesto, porque vaya ingenio para organizar estas fiestas pues tan originales, Lisset. Así es, pues una felicitación, te mando a saludar, te mando a felicitación por toda la creatividad que tienes y pues la paciencia también para que Alonso tenga sus fiestas siempre. Muy bien, Lisset, pues muchísimas gracias, saludos a Alonso que haya la haya pasado muy bien. Adiós, dios, dios, adiós. Sí, nos asombra que en lugar de estar jugando con los con los superhéroes que le guste alguna otra caricatura o animación, no sea el método de la Ciudad de México, qué bonito. Muchas gracias, Lisset, y saludos a los dos. Seguimos pendiente, buena tarde. Buenas tardes.